Lo importante es crear hábitos de salud y si desde niño te estás lavando los dientes para tener nuestros años y tener la mazorca, digamos, completa, entonces desde niña aprendes a relacionarte con tu cuerpo, no nada más con la nariz, con las orejas, con el pelo, sino también con los pechos. Si se convierte en algo natural hablar de la importancia de tocarse y de conocer el cuerpo, creo que ahí avanzamos. Lo importante es que esto deje de ser un tabú y deje de ser silencio. Lo importante es que el tema esté en la mesa y para eso sirve este libro, para que el tema esté en la mesa. De este libro pueden salir un montón de historias, pero cuando tú ya tienes el pretexto, no es de oye, quiero hablarte de algo mío, sino mira, tenemos este cuento. ¿Qué opinas? ¿Qué lees? ¿A quién conoces? Ayer Rina y yo fuimos a una universidad de normalistas y entonces no solamente leímos el cuento, sino dábamos tips para poder llevar este libro al aula. Por ejemplo, que investiguen la historia de los brasieres, desde quién fue la primera mujer que usó un brasier, que sí saben la historia de la quema de los brasieres. Hay un montón de cosas interesantes relacionadas con esto. Y el gran reto para Rina y para mí es cómo crear conciencia sin causar pánico. Porque Rina nos dirá, muchas de las personas que se hacen la mastografía, luego no van a recoger el estudio. Entonces, ¿cómo creas conciencia? Y la gente que ya se lo va a hacer dice, ¿y qué tal? Si sí, mejor no voy.